Este miércoles 26 de febrero comienza el periodo de cuaresma para todos los católicos y en la Catedral de San Isidro del General se celebraron varias eucaristías. Debe su noticia se estuvo en la misa a las 10 de la mañana que estuvo presida por el Vicario General de la diócesis de San Isidro del General, el presbítero Edgar Orozco. Durante la humilidad habló de la importancia de convertirse. Debe resonar entonces en nuestro corazón este llamado que a través del profeta Joel Dios mismo nos hace el día de hoy, todavía es tiempo, conviértanse a mí de todo corazón con ayunos, con lágrimas y llanto, enluten su corazón y no sus vestidos. La palabra nos pone ante este desafío de entrar en nosotros mismos. Y eso que hay en nosotros lo pongamos en las manos de Dios. También hizo referencia a la importancia de creer en el amor de Dios y que este tiempo es para prepararse para la Pascua. Que confiemos plenamente en el amor misericordioso de Dios. No hay otro tiempo en el año litúrgico más fuerte que este de la Cuaresma que, atención, no tiene un fin en sí mismo, sino prepararnos precisamente para la Pascua. Y en la Pascua celebramos el bautismo, la renovación de las promesas bautismales. Ese estado primigenio original con el que Dios nos creó, en la pureza, en la comunión con Él. Por eso, este camino cuaresmal es un camino catecumenal que nos va haciendo subir hacia el Calvario. Pero no para quedarnos en la cruz y en la muerte, sino para trascender a la resurrección. Es una invitación que está llena de gozo, pero también de una fuerza intrínseca que tiene la palabra para ponernos de rodillas. El sacerdote dijo que la señal de la cruz es un símbolo importante. Por eso, esta acción litúrgica solo la escuchan los creyentes. Por eso, todos los que estamos aquí, hemos escuchado esa voz. Que nos ha venido, qué sé yo, a través de la mamá, del esposo, de la esposa, del papá, de quien sea, de una amistad. Nos ha llamado precisamente para ser convocados, para ser reunidos, aquí para escuchar la voz de Dios. Conviértanse en el Señor, su Dios, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Este es el núcleo, podríamos decir, de la cuaresma. Descubrir el amor misericordioso de un Dios que no lleva cuentas de nuestros delitos, sino que está dispuesto siempre a perdonar. ¿Para qué? Para restablecer la comunión con Él. Asimismo, destacó el trabajo de los ministros. Es a través de los ministros que la iglesia convoca, en nombre del Señor, como lo dice el texto de la segunda lectura, somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Vean qué interesante esto, este verbo, que se dejen reconciliar con Dios. ¿Qué significa que se dejen? Que permitamos, que nos abandonemos, que confiemos. Es un verbo que está en pasivo, déjense, que Dios es el que actúa, Dios es el que perdona, Dios es el protagonista del sacramento de la reconciliación. Este año la Semana Santa comprende del 5 al 12 de abril. El Domingo de Ramos será precisamente el 5 de abril, el Jueves Santo el 9 de abril, el Vienes Santo el 10 de abril y el Domingo de Pascua el 12 de abril. El Domingo de Ramos